Águila, águila, águila peluda Águila peluda ¿Y sabe cuál escena es? No, no 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 Es cuando Cuando Dustin llama al Al ruso, calvo Es ruso, ¿sabes qué idioma? Es que Dustin habla Como, 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 no tiene dientes Pero se sabía que Él, él, que en la vida real No tiene, él tiene un problema ahí Parce, pero el papel Le quedó perfecto, parce Uff Sí Para mí ese man es el mejor Parce, de todos los Peladitos, para mí ese man Tiene una personalidad, pero Increíble y el mejor Para mí es el mejor Uff Ah, sí, no, todos son muy tesos Pero sí, él es uno De los más charritos Sí, exacto Es el que me expresa mucho Como todo bobito Ese otro Voy a amar Will El que se le metió El que se le metió El monstruo Sí, Will Sí, a mí no me gustó Casi el papel de Sí, él es como Por ahí como enamorado de De, de este Mai De Mai, sí Parece, ¿sí o qué? Sí Me enamoraba de Mai Pero no, ese dos Tiene el mejor Parce Uff Nadie le creía A lo de Susy Ah, no Porque es que Susy Y te dice Donde se iba Para poder Hablar con ella De ese monte Sí, esa idea Fue el que prácticamente Esa vía fue la que Terminando el código Esto es muy nerd Tuvo que cantar Sí, parce Que ca... Y todo incómodo Es que Ah, mierda Y ese más vulgar Es el más vulgar De todos ¿El qué? Que es el más vulgar De todos Dustin Ah, sí, sí Y tiene que decir Es que mierda Mierda, mierda Sí Me rica cuando Cuando fue a buscar A A este Maya A la casa Que me preguntó Por él Que el papá le Oye, ¿sí me escuchó? Sí, sí, sí Que el papá Le abrió la puerta Y dice Que Este día No sirve para nada Gracias por su ayuda ¿No se acuerda? Sí, sí, sí Pues que Ya está No, no Que es la serie De mi carretada ¿Cuánto demoro Viéndola? No, nada Es que no son Muchas Muchos capítulos Tampoco Ah, no Pero igual Igual No, igual No, igual No es en carreta Uff El que le hace El doblaje A este Dustin En latino Parce Uff Impresionante Eso Merote Eso, ¿no? Sí Un poco Como Más que Él cree Que también Le faltan A los dientes De arriba Pero Pero ¿Sabes qué? Yo detallo el papel Yo como desde Como en la primera temporada En la segunda temporada No, en la primera Como que Uy Bacano mirar el papel De Dustin En la segunda temporada Me puse a ver pues Como todo el papel El guión de Dustin Parse Uff Es muy teso Muy teso Porque es como El más extrovertido De todos ellos ¿Sí me entiende? Y a la vez Para mí Es el más inteligente No, ese Cada uno tiene Como su rollo Como un poco Mike Es como más Mike Es como más Más como de seguridad Más como que Más calmado Eso El Dustin Es como el que El que sabe Y el Como el charrito Del grupo Eh Y el negrito Will es Es No, el negrito Es el casano Ay, quedó con la peli roja Sí, ok Y Tendo que Dos Están Tramando Una Bebesota Sí Ha salido muy linda Hacen como Es como Como el lado De chocolate Con fresa Sí ¿Y cuál? Y esta No, 11 11 Yo la sigo en Instagram Y usa niña muy linda Paz Ah, yo también Yo también la sigo Sí, usa niña muy linda Paz Muy talentosa También tiene otra película Ahí en Netflix ¿Sabes qué, Paz? Esa serie Esa serie Porque yo Me la estaba acabando Con Con mi prima Y Paz O sea Esa serie Yo creo que Porque gusta tanto Porque maneja O sea Como que mueve Muchas emociones En uno ¿Sí me entiendes? O sea Porque No, ya Hay que me gusta Y quien sabe Que me gusta De las Pues esas últimas series Que están muy enfocados Como en esa onda Ochentera No es que son todos No le doy las pintas Sí Las pintas Por la época Es que la mayoría Bueno En la temporada Esa Que ya estaban Pues como adolescentes Aún así Estaban como en esa época ¿Sí me entiendes? Las casas Todo 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 O sea Todo era muy Como muy Muy para esa época Que muy bacancita Uh Demasiado Y ese Billy Parce Como Ese Billy Como le dio de vuelta A papel Sí o qué Sí Casi me hace llorar ¿Usted no lloró? No, no lloré Es que mi umbral de dolor Es más fuerte Que el tuyo Qué loco Parce A mí sí me salieron Las lágrimas ¿Dónde me salieron Las lágrimas? A mí sí me dio Mucha tristeza Pero como yo soy Asintomático Entonces no Asintomático No, ahí me dio Mucha tristeza Cuando La mamá de May Y esos dos eran Para que estuvieran Juntos Parce La mamá de May Y Y Hopper Y Hopper Parce No la mamá No la mamá De May No la mamá de Will Eso La mamá de Will Perdón La mamá de Will Sí, porque Porque ya la La mamá de Will De May No, ella es Me dio una normalita Ah, sí Y ese era el que Billy le quería Hacer la vuelta Billy Billy Es el que Hace mucho ejercicio El que es de la piscina Sí, esas Ah, sí Pero es que ella También se le insinuaba Se le insinuaba No, que es que ese señor Ese señor Era Pues ese Hacía más ¿Quién hacía más Ahí de esa serie Que el papá de May El señor casi no aparecía Solo abríle Cuando le abrió la puerta A Dustin Es que Señor, usted sabe Vea Lleva Su línea telefónica Lleva 17 minutos Ocupada Estoy llamándolo Es que sí Dustin Lo sé Es que esa Es que no No está Yo creo que No Que ayuda Vine hasta acá Para nada Gracias por su ayuda Todo grosero Sí Mierda Mierda Y esto Es el más vulgar Es el más vulgar De todos Parse Eh Hasta con la mamá Sigo cuando Cuando Se le comió el animal El gato El animal Sí Mira película La hermana La mamá No Claro Es que alimentando Diendo que Le dieron que Se deshaciera De eso Y Y nada Y nada Y seguía así Con el animal Ahí comiendo Es que chocolate Pero sirvió Sirvió Porque cuando Se fueron Se lo encontraron Sí se acuerda Y esto Le dio Chocolatico Y lo dejó ir Lo dejaron ir Sí se acuerda Entonces La que apareció La que apareció La que apareció Esa otra El experimento ¿Qué número era? Nueve Seis Seis Ajá Imagínense Donde Dice que Eso tiene Más tela Por cortar Es que Es que Es que Sabe que Cuando Once Cuando Once Se metió En la En la cabeza De la mamá Mire que la mamá Decía Unas Unas palabras Claves Ah sí Decía números Decía como Pero no era Como la ¿Cómo? Era como La dirección ¿O qué era? No Ella decía Palabras Claves Ella decía Como arcoiris Y decía Pues como Palabras Entonces Ella relacionó Todo eso El arcoiris Era el cuarto Donde ya Y seis Estaban Y habían Otros cuartos ¿Sí se acuerda? Sí Ahí estaban Los otros niños Ahí había Más niños Claro Es que ¿Sabe qué Otros poderes Tendrá? Porque Once Tiene Es el de El de La mente ¿Sí o no? Ella Ya hace La fuerza La hace Con la mente Sí Pero ella Tiene muchos Poderes Ella le mete A uno En los sueños Pues mira Donde está Lo encuentra Levanta Objetos Destruye Objetos Con solo Con la mirada ¿Sí me entiende? Todo lo hace Con la mente Exacto Todo lo hace Con la mente En cambio La otra muchacha La hace Pues que yo sepa Ella es como Ilusionista Exacto Porque ya vea Como se ve En la parte Donde Donde Estaban Las policías Detrás de ellos Que ella Le hizo creer Que se creó El puente Cuando yo Era que no Era una ilusión Y cuando ¿Cómo? Ese también Es muy teso Se puede Puedes Puedes Que el de Que el de Once Porque es que Ella le pudo Hacer crear Otro mundo Y la puede Despistar Con eso Sí Es tremendo Por ejemplo Cuando ella Ella y Once Estaban juntas Que Que Once Se separó Que ella Levantó un muro O sea Les hizo ver Que se levantó Un muro Así Del piso A los policías Espérate Espérate Que 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 Gil Entró Gil Gildardo Gildardo No sé con él Pero pues Allá aparece Como con él Que gila Gila Gil Gildardo Bienvenido Gildardo Bienvenido A nuestro primer Podcast Ya tenemos 12 minutos Desde nuestro Primer episodio Entonces Ha sido Emocionante Este inicio Hablando un poco De 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 series De Netflix En este momento Haciendo como Un resumen De la serie Que se acabó De ver Diego En un día Es que en un día Tampoco Así que no Se sabe que lo viene Un día No Escuchemos la introducción Entonces del tema Póngalo 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 Hasta Introducción Toda Como que Vean 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 Bueno Vamos Finalizado Este capítulo Del día De hoy Hey Dieguitos Saluditos Ay Gildardo Entró Gildardo Entró Todavía No Todavía No ha hablado No ha hablado Bueno Nos vemos En el siguiente Episodio Listo Listo Nos vemos Nos vemos Estrayan Lluís Chau 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 Chau